y así se prepara una chupa frita, sigan viendo señores, esto que voy a manejar con ustedes es información seria, no es mentira señores, alguien de aquí, del equipo, que es conformado por paletero, el abuelo, arturo, lentes, iván y un servidor uno de esas personas dejará de formar parte del equipo por un largo tiempo esto es real, esta información la estoy manejando con toda la seriedad, con toda la delicadeza porque amigos, el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo video de Edwan Show, claro que si, como no amigo, como estamos el día de hoy bien, bien, estoy feliz por ti, más que nada, te voy a decir por qué ¿por qué? porque vi pues en una nota en milenio noticias bueno te digo estoy muy feliz porque vi una nota donde te celebraban tu cumpleaños una semana después, estuvo chido pero, ¿por qué te enoja? oye, te estoy diciendo que me aleja no, un amigo que se enoja que dice, ¿como vas a celebrar tu cumpleaños todo un mes? no, o sea, yo creo a lo que él se refería es que ya había pasado tu cumpleaños si fue la papa, pero no es mi culpa que le viene a la gente, o sea, tener sangre liviana bien, o sea, no es mi culpa no, no, eso sí, no es tu culpa ¿dónde estás mi bro? ¿dónde estás? bueno amigos, el día de hoy, estamos aquí, se siente el calor viejo, el calor ¿qué vamos a hacer el día de hoy? hoy se va a cumplir, vamos a hacer chopitas viejo chopitas doradas viejo, ¿preparado? ¿una porcela? ¿eh? ¿una porcela? ¿están chelosos? estamos igual fíjate, yo lo dije no hombre bueno, el día de hoy vamos a preparar unas chopitas doraditas que voy a decir, me da miedo comer chopas doradas ¿por qué? porque siento que me espino es que una vez cuando estaba niño, ya me estaba ahogando con una espina ah, eso sí me lo has platicado mi abuelita me dijo, come tortillas sí me acuerdo que te aventaron una noria sí te aventaron una noria, ¿y acá qué estás haciendo? ¿el preparado? estamos mezclando harina, sal, pimienta y ajo viejo vamos a salpimentar ¿te gustó esa palabra? ¿salpimentar? salpimentar uy, ¿qué te pasó pues aquí? ¿quién te pegó? es pastel, creo, hombre ahí creo es pastel fue el chingadaso porque mis amigos nos celebraron el cumpleaños ahora los amigos delante les celebraron su cumpleaños ¿cuándo vamos para Buenavisto o qué pues? de hecho me invitaron a Villacos ya que un amigo no me quise explicar mira viejo, chopas recién, recién a Buenavista, ¿a qué? y voy a pasear o algo, ir a bañar o algo, no sé ¿cuándo nos invitas para Buenavista? ¿cuándo Lentes? ¿cuándo? por ahí me entregué a ti ¿en febrero? ¿en febrero? ¿en febrero? ya quedó en febrero que para que no que para que no vaya un vato que para que no vaya un vato de aquí pero bueno oye Ester ahorita estamos en ¡oh! ¡oh! no, tampoco tampoco no, no más tío mira Vale, hasta barbita le salió a la chupa mira nomás a ver Lentes, checate si ya está este allá espérate, me lo checo no, no lo puedo meter no, no lo puedo meter no, ¿cómo? no, no lo sé ¿qué le vas a echar? echar una esquinta de esto a ver no puedo agarrar con la mano porque te despegamos si ay tomo a ver te falta un poquito viejo como saben ahí yo no entendí yo no entendí vas a usar esta yo no entendí nada wey o sea que todavía no está todavía no está todavía no está te falta el pollito Lentes, ¿quieres poder cumplir con la tarea del día de hoy? de estar cuidando las chupas ahí o no? no, es muy ¿cuántas? ¿cuántas que no te veo? el día de hoy, señores vamos a preparar esta bonita receta facilita sencilla de unas ¿cómo se le llaman estas? ¿son tilapias? no este, pescado estos son como ¿chopas? ¿chopas? yo ya ni sé wey ¿chopas o tilapias? tilapias no wey tilapias es diferente papi ¿es diferente? yo no sé pero dicen que eran que costaron 250 de ellas si, checa el kilo ¿cómo anda? ¿a cómo anda el kilo? de pescado de este de chopa o de o de ¿o del otro lado que dijiste? de bagre ay pues tilapia tilapia la tilapia es más barata la tilapia y la chopa es diferente viejo a ver explica mira aquellos son como tipo filetes pero o sea no es igual a eso yo no entendí nada wey aquel se llama filete de tilapia piensa que la tilapia es el que venden ya fileteado es que no ¿qué quieres perder? se lo venden a Navarro congelado ¿qué quieres perder wey? son filetes de tilapia pero no es eso viejo tilapia es el pez pero no es ese es que él piensa que la tilapia es el que te venden así rosita si es un salmón ¿no? no así es tilapia pero obviamente ya viene pelado ya viene fileteado no no bueno mira si pones una chopa en la telapia no se va a averiguar no pues no no ahorita lo vamos a buscar en internet bueno estas tienen que estar bien tripaditas bien lavaditas y aquí en la vina pusimos sal, pimienta y ajo son los mejores componentes que vamos a utilizar preparamos un poquito de arroz un poquito de arroz blanco ¿tú lo preparaste? pepino, jicama, tomate y cebollita traemos mayonesa traemos salsita huichol ¿por qué vamos a hacer? ya está déjame la chapa ¿no? armándela de acá arriba ¿sí vas a poder lentes? la pura colita y otra sígueme ¿sí vas a poder? a ver antes que todo para empezar a cocinar viejo tienes que tener una pescada viejo ¿al aceite? si como hiciste el pollo con... vámonos mira con mochilla ahí la otra viejo ahí la otra fíjase la pura colita mira la pura colita no te gusta vámonos jajajaja en lo máximo baby en lo máximo oye pero no, ya no voy a decir nada no quiero decir nada es que no, no no voy a decir nada ya que no ahora me dicen pero que no me voy a estar aquí wey no es que te iba a preguntar que a donde andabas hace rato tú no, no sé pero ahora te digo ¿cómo vas a salir? ¿no vas a saber? ¿¿por dónde estás? no sé pero ahora te digo Ay, pinche Ivancito Viejo, escucha Estoy escuchando Así se llamaba un canal Y se acabó Ajá, eran de unos que Decían, oiga, vamos a su negocio Pero vamos a comer De a gratis Ajá, no nos paye Lentes, lentes Lentes Contrae, pero tú no se gastamos No, no, con tres Sí, con tres Ya nomás La lumbre a todo lo que da Bájale Bájale al gas, primo Oye, ¿por qué está tan feliz Este morro? Casi nunca se ve feliz este güey ¿Por qué estás feliz ahora? Mi vida es una traquicomedia Es la calle, no es Oye, permítanos un poquito Yo creo que A la fuerza de la construcción Ha sido fácil Ha sido difícil Porque No, ahorita Para construir Se lo piensa la raza Pues fíjate Lentes Es un arquitecto No me va a dejar mentir No me vas a dejar mentir ¿O sí? No, dime No, la estás volteando No, no déjalos ahí No, la estoy volteando Ay, muchachos Dejalos ahí Tú no la puedes ver Ahí ve ¿Quién es un puente con mermelada? No, 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 no la estás volteando No, no la estás volteando No, no, no la estás volteando No, no, no la estás volteando ¿Cómo? Mira, ya, ¿para qué me regañas a mi niño? Vale, primero Envidioso Porque le celebraron su cumpleaños Una semana después También me celebraron la otra semana Como es, no me quise agrabiar No, no te la voy a perdonar Pero, pero bueno Te iba a decir algo Te iba a decir Mi estimado amigo Con sombrerito Ajá Que hay cosas Que me hubiera gustado saber Antes de empezar a construir Muchachos tips Ahí te van los tips Ustedes si va a empezar Su, su terrenito O va a hacer una remodelación En su casa Ahí le va algo Número uno Todos los maestros Fontaneros Carpinteros Albañeros Guerreros Tienen una habilidad Y para quedarte mal No, no Es más Te voy a decir algo Aquí yo traía No quiero quemar Pero luego me van a agarrar el clip Y lo van a mandar Ya conozca la rata Uy, ya los conozco Ya los conozco Tú quémalo Para que se le quise Porque ya queda mal No, no, no O sea Te voy a decir algo Ajá Este Ahí hay una Una compañía Una cuadrilla Una cuadrilla Que era como una ¿Cómo se puede decir? ¿La compañía? No ¿Cómo se puede decir? Como por ejemplo Cuando es como una empresa seria ¿Qué es eso? Confiable Como si le entes Se caigan a su constructor Es que te voy a decir algo ¿Te puedo decir algo? Déjale ahora aquí A la llave Este Güey, ¿todos te quedan mal? Sí Todos te quedan mal Todos, todos, todos Yo siento que te quedan mal No por huevones Güey Sino porque quieren agarrar Muchas chambas Y se les junta Todas al último Y ya no te hacen tu chamba Por hacer la que ya tenían pendiente Sí, es que acaparan un chingo De chambas Y ya después Ya no hayan ni como Terminar la primera Entonces La neta Güey Mal 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 Este Mejora preventa Si encuentras un albañil De confianza Es lo que tienes que quitar De tu Ajá Que seas tú No lo sueles Pero fíjate que Cuando agarras a uno Aunque sea bueno Siempre debe tener un defecto Güey Ahí te va el otro tipo Este Ya cuando agarras un albañil De confianza Güey Nunca pasa Güey Que por ejemplo Llegan Trabajan este Dos, tres Así un ratito Dos, tres horas Tan, tan, tan Y Ya me voy patrón Este Me pueden prestar Doscientos pesos Y Hijo de Y el trabajo Cuesta cien O sea Y Y hay veces que por ejemplo Les pesta doscientos Es para no verlos En una semana No los ves en una semana Pero bueno Otro tip Que me hubiera gustado Saber Güey Si tienes cosas Como por ejemplo Material en tu casa Revisa siempre bien Este Que se Que se usa el material Que uses Como por ejemplo Si compraste cinco Voltos de cemento Revisa Si están las cinco Voltas de cemento Y si utilizó las cinco O sea que te dejen Envulturas pues Que estén las empulturas Dejas de piso Todo Pero que tú veas Que también utilizó las cinco Porque a lo mejor Nomás utilizas media Y la otra media leche En la bolsita Y No Este Es que te voy a decir algo Luego Porque me pasaba antes Que te conocían un albañil Y un albañil llegaba Y te decías Oye No compra un vuelto De cemento O sea Y ya Te van a ir rapiñando De la casa Fíjese que tengo Media caja De vitrocito Fíjese que tengo Un viaje de arena Un volteo No lo ocupas No pero Si tienes que estar Muy al pendiente O comprar las cosas Al momento Y como por ejemplo Tú no puedes estar Todo el día Ahí con el albañil O quien sea Que vaya a trabajar Tú tienes cosas Que hacer Entonces Este El albañil Si tiene una camioneta Tú tampoco Por eso Cuando vayan a construir Contácteme a mí Yo ya voy a tener Va a ser Sus presupuestos Imaginarios De esos así Este día Vamos a necesitar Cinco coca colas Y las meten En el presupuesto No Si hay Raza Que trabaja bien Muy pocos La verdad Muy pocos Porque te voy a decir Te digo Los que yo encontré Que me han trabajado bien Siempre tienen algún defecto Y hay Alguien Me advirtió Porque todavía No hago Todavía falta muchísimo Para llegar acá Hasta donde estamos Este Me advirtió alguien Que cuando vaya A hacer lo de carpintería Que tenga cuidado Porque los carpinteros Esos son los más Esos son los peores Esos hasta se van del país Aquí hubo un caso Aquí hubo un caso ¿Cuántos se chingó? 200 mil pesos Van a decir Oye pero ¿Cómo van a encargar? Lo que pasa Que la carpintería Es demasiado caro O por ejemplo Una depende En los materiales que quieras Hay que meter entre más fin Pues más caro Pero por ejemplo Un closet Sencillo El más sencillo ¿Qué te gusta? ¿5 mil? O 8 mil O 10 mil baros Si te guardan de MDF Y te guardan de madera fina Si lo es la comprimida 10 mil baros ¿El más barato? ¿10 mil baros? No Esos de como unos 6 Tampoco todavía están las iguanas Como me fascina La vida Del rancho Bueno y regresando A la programación habitual Que te guardan de madera fina Que te guardan de madera fina ¿Te traerla cada rato? Todavía Oye Ah Estábamos Que los carpinteros Que los carpinteros Lo que tienen Es que agarran 5 chambas O 6 Y por ejemplo Para cada chamba Te dicen El closet Por ejemplo Si cuesta 5 mil Dice Adelante Mientras mil Para material Para el material Y así sabemos Entonces Ya para el segundo trabajo Para el primero Ya se gastaron el dinero En meca En lo que tú quieras Entonces ya en el segundo trabajo Dices ¿Y con qué voy a hacer el closet? Oiga Ocupo que me liquide Ocupo que me adelante Ocupo que me liquide Entonces con el segundo trabajo Terminan el primero Y así se van Entonces ¿Por qué tienen esa mala costura? No sé No sé Pero Si alguien sonó a un carpintero Confiesa que nos lo contacte Porque la neta ¿Cómo le va a traer? La neta Yo creo en Estados Unidos Es diferente el pedo O sea Yo he visto Puedes decir que luego Hay como los que Trabajan bien Y hay luego los que Que también por las cochinadas No O los gringos Que luego este No quieren pagar ¿Se han visto? Que ya la volteé Mira pues La estoy viendo No Yo vi que seguro No sé cocinar nada Nada La comida no se le está Muy mueve Viejo Yo no la cocina A tu abuelita Vaya papá ¿Sabes cocinar? La neta La neta no No puedo ¿Estás haciendo un pachete? No No pero viejo No La comida no se le está Gire y gire No sé No ¿Sabes hacer qué? Huevitos Viejo Este y yo No me fijé Que la vez volteado Así que yo no sabía Por eso la volví Venga Él es arquitecto No es goznero Pues Constróyeme Actual Arquitecto ¿Y qué más? Lo que quieras Vuelve a cocinar Ok Bueno ¿Qué te estaba diciendo? Oh Que los gringos Cuando construyen algo Y luego no quieren pagar ¿No has visto Las compañías latinas No sé que luego Van y destruyen todo No me gustó ese piso Despégalo Y te quitan todo Como el tío de lentes Que trabaja en el cemento Dice Hay que tardarle Hay que Ni trabaja Ahí Si trabaja No te voy a ver un tío A bañil Nadie lo escuchó 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 ¿Y qué más? ¿Tío trans? Ah Este tampoco salió Este tampoco salió Era chulo Oye Cuando ves que las chopas Ya están Aquí las vas a poner Bien escurriditas Así como ya sabes Bien escurriditas Que te va a bollar El duper No Por eso Mira Primero Oríllalas Ahí arrinconalas Que se traten de escurrir Y medio enfriar Ya no están Porque si no Mi mamá me va a regañar Por si el chico no se dice todo Yo me imagino Que hay razas Que si les gusta la chamba Cuando por ejemplo Ese señor de tiktok Que sale así Vamos a tardear Vamos a aventar Este cemento Y por ejemplo Un día tenía Un convive en su casa Y el señor Que en lo que estaba La comida Que se pone a trabajar Si wey Se puso a resonar Una pared Y estaba así Vamos En lo que está la comida Vamos a resonar Esta pared Pues está bien Pero pues ya wey O sea También deja eso Estás loco ¿Qué? Es como el camarada Que no puede dejar De pensar en mujeres Ah, lente Sí, viejo Sí ¿Cómo se conoce de nombre? Ah, bueno, bueno Sí Todo te molesta ¿Panchofman? ¿Dónde estás? No sé No lo digas Es todo Mi panchofman ¿Quién le volvió más perra Que nunca? Ahí está Este güey Ya volvió más perro Que nunca Sí, no Perra Él lo dijo Él lo dijo Mira, vamos a coger Puro chicharrón de pescado Porque ya se doran de más Pero está bien Está golpeando Pero censura eso No lo censuraron No lo censuraron Qué gachos Mira, te voy a dar 15 minutos Para que te vayas de aquí Y ya llevas 7 Te voy a dar 15 minutos Para que termines esa chopa Y ya llevas 20 Ahorita van a ver Cómo vamos a armar Ese platito Con su arrocito En salada Y eso de mayonesa Con cáncer Pero totalmente Iba a preguntar algo ¿Por qué de juntarnos A tragar chopas Un día así Como si nada Ah, por cierto La gente estuvo preguntando Qué onda con el abuelo A ver, ya Para que se bañe, wey Ya un poquito Más serio el tema Es cierto Preguntaron ahí Por el señor Ramón Que atraviesa Una situación Ya no crítica Ya no crítica Pero sí estable Y Busqué la recomendación Seguir con el tratamiento Seguir en reposo Y yo creo que A vueltita de un mes Le va a tocar otros estudios Así que Nomás esperar, viejo No hay más Ánimo, viejo Pablo, mientras Si no lo ven aquí Luego no estén así Bueno, lo vamos a seguir Repitiendo porque De todos modos parece que Ahí está el abuelo El abuelo no puede salir Porque está en reposo ¿Te puedes decir algo, viejo? Dímelo Está bien, te adoraron mucho Porque te voy a decir algo Porque me molestas partiste aquí, viejo Eh, sí, cierto Están partidas Están partidas No veo la partidura aquí Así que ahora están partidas Es el ego de Chefs, pues No me corrija Salte a mi cocina Órale Sí, cierto Sí, cierto Lentes ¿Cómo meta mano? Me va a echar a la presa de comida La pata, viejo Hay que apagar esa luna, ¿no? Porque me está haciendo un calor Rundo por sí Sí, se calentó aquí Bueno, vamos a hacer el armadito del plato Y ahorita les mostramos No, estamos a ver Porque ese es KFC Ah, estamos buscando Ya le dijo Estás tirando mucho Estás tirando mucho Vale Y ya va a ir Y este sí es mío, güey Así dijo Así dijo Así dijo Amigo, güey ¿Se quiere cagar con él? Ya te dije Soy arquitecto, ¿no? ¿No, Chá? Uy, amigo Se le subió Alente, señores Se le subió Así se prepara una champa frita Sigan viendo Ya, güey O sea que ya estuvo No, ya no ocupo el promocional Ya Así se prepara una champa frita Este güey se trabó, güey Saludos, amigos Saludos Sigan viendo Ok ¿Cómo estás? Güey, aquí en la casa No sé Vinche Lendez Es culero, eh, hermano Ya desde que estudia Para arquitecto Y todas las morras Están detrás de él ¿Por qué no le prestas dinero, Lendez? ¿Sí o no? ¿Por qué no le prestas? Ah, pues nomás te regalaron El pastel Para que le prestaras dinero No, oye, no No, güey, no ¡Ostras! No, oye, no No, viejo ¿Puedo preparar un aderezo Así rapidísimo? Ahí es lo que me pide, viejo Hasta la luna se la va Ahí, güey, me supo a Coca Cuando estaba niño esta Sí ¿Te regaló la infancia, güey? Sí, güey ¿Quién sabe por qué? Mira ¿Qué hay que el manjur que está haciendo, Iván? Mayonesa y cápsula ¿Mayonesa y cápsula? Mayonesa y cápsula ¿Le vas a poner pepinillos? No, no le voy a poner pepinillos ¿Cabellita asada o caramelizada? Sí, para una hamburguesa Y vale, ¿cómo no regresas otra vez a ese negocio o las hamburguesas, güey? Pronto, pronto Ahí tengo un compa que han sacado socio No es tu compa Si le pregunto, estoy seguro que él va a decir que no es tu compa ¿Y si te escucha? Yo nunca dije que no, hombre Yo no me pongo tu compa ¿Quién Pancho Reyes? Ah, ya pues Dejen a Panchito, vale Dejen que Panchito ve este fragmento donde te encuentre Está un machetazo en el pecho que te va a regresar No Que había un chaquetazo, güey No, y luego pues es camarada, el morro está pasando por un mal momento No sean así, morros No es nuestro camarada Ay, si usted decime, ¿no? Deja que Pancho un día se le encuentre Güey, pues si no es mi amigo, güey No, pues deja que un día se le encuentre Ese día Yo lo conozco Lo conozco por los videos, nada más para mí No que tu camarada que andamos con sodios ¿Cuál es? Dijo otro ¿Quién fue con tu... Editor, no escuchaste ese... ¡Pues contra los breves! Editor, no escuchaste ese... Ya lo... ¿Qué te pasó, güey? Que guayonesa, güey, no me gusta Me gusta el maionez, este modo Sabe mucho magnesio Pues ahorita quitamos eso, mira Y le puedes poner un poquito de chipotle Vamos a poner un poquito de... Bichol De bichol más para caer, un poquito de picor Ay, vamos a poner porque se llama bichol musical Ah Acá también perro, ¿sí? ¿Buchol musical? Bichol Ah Acá trae bichol, güey, es mi madre ¿A ver tu platito, lente? Me cae en el mejor Nacho, te da igual al que el cochiculi Esa Quiero nomás Quiero nomás, sí Mira, mira Es de los últimos regalos que va a dejar Iván, eh Extraño un amigo Que se ha ido al paraíso Ah, se le va a hacer chaleo Y así se preparan unas chapas fritas Acompáñenme Señores Esto que voy a manejar con ustedes Es una información seria No es mentira Señores Alguien de aquí Del equipo Que es conformado por Paletero El abuelo Arturo Lentes Iván Y un servidor Uno de esas personas Dejará de formar parte del equipo Por un largo tiempo Esto es real Esta información la estoy manejando Con Con toda la seriedad Con toda la seriedad Con toda la delicadeza Porque En cuanto crees tú Que sepamos bien Exactamente En unos 8 o 10 días Será Entonces en 5 videos más Sabrán Y estarán presenciando Pues también la despedida De ese integrante Alguien que se va a Deadman Show Y el por qué Y el por qué Y Eso es este Definitivo Es definitivo Se va Y pues bueno Esperemos que Sigan apoyando No y que sigan apoyando El canal también O sea porque Al final de cuentas A esa persona no le gustaría Que dejaran Que el canal Dejaran de subir videos Simplemente Seguir adelante Seguir adelante Y que esa persona también Se vaya a ir Que le vaya bien Que le vaya muy bien Puedo hablar a mí Puedo hablar de lentes De Iván De Arturitos De paletero De quien sea Pero lo sabrán Más adelante Por lo mientras Sigamos disfrutando Miren más Un arrocito Más Pero no es mi viejo Échale mi viejo No la han probado Yo no he visto Que ha probado No hayan probado La chopita A ver cómo les quedó Apenas ahí va Ya la llegó Ya la llegó Y eso como por qué Oye Pero por qué te enojaste De que a Lente Le festejaron Su cumpleaños Wey Apenas ahí va a tener Muchos amigos Apenas No me enojaste Que a Lente Tiene la sangre Muy liviana Pero es que yo no entiendo Eso wey Yo tampoco ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Estás helado? ¿Estás helado? No No le entiendo nada Sangre liviana pa Que le caiga bien a todos pa No se le coagula Oye pero eso hasta se escucha como ególatra ¿No? Sí ¿Por cómo? A ver explícame eso Yo sí le creo Que te escuches como Como puedo decirlo yo Como para que lo entiendan Lentes Como un Pancho Reyes Sí Sí Es el ejemplo más claro Que te puedo poner No o sea me refiero A los viejos O sea que le caigo bien A mis amigos Por eso Obviamente Yo no lo tenía A tus amigos Exactamente No es que Es que se escuchó Como ver que A tus amigos También le tiran por el espacio No son amigos viejo Esos no son amigos Oliver No pues Oye te iba a decir Es como el wey Que dice Yo soy humilde Soy humilde Soy humilde Porque regalo dinero Soy humilde Porque hago Tantas cosas Porque es bueno Con la gente Y todo el mundo lo quiere Esa es la humildad Ah quiero mandar Estoy enojado Iván ¿Por qué? Y esto va para Lupe ¿Se te va a quedar enojada? Estoy Esto va para Lupe ¿La mujer de Luis? La mujer de Luis Fíjate estoy enojado Con él Y con Algo Sánchez Un vato Un vato Que puso un comentario Es más tú Sánchez Chivito Sánchez Es más tú Chivito Sánchez Ya tenía rato Que no se lamentaba Alguien Es que Me puso el vato No sé si en cotorreo O no sé Yo sí lo vi Ah y después Que está lamentando Madre chinga Tu madre lo oí ¿Cómo quieres que acabe? Si está pintando Con brocha O así no Nunca va a acabar Pero mira Tú lo has tenido trabajando A ver Tú dime Darme una explicación Aquí Jamás en la vida Lo vas a hacer Trabajar con rodillo Viejo Jamás Él prefiere tardarse Sabes que Es su estrategia Porque él trabaja por día Si con rodillo Se va abriendo Tres días Con brocha Se abriendo Esa puerta Tiene tres días Que no la voy a acabar Y se va a echar otro mes Y se va a echar otro mes Pero a lo que voy es esto Este El otro día también Llegué Dejé al paletero Y todo eso Y como lo puse a pintar Con rodillo Para que acabara Pues rápido Se manchó Sus zapatitos Pues Y me dice Lupe No pues Le tiene que salir De su chamba Para comprarse Otros zapatos Y yo A ver A ver A ver Lupe Aquí te estoy hablando De frente Lupe Te voy a decir algo Tú quinta todo eso editor Mira Te voy a decir algo Lupe Iván no me va a dejar De mentir ¿Crees yo que soy mal patrón? ¿O soy mal patrón? ¿O soy bueno? ¿Cómo puedes me considerar tú? Un patrón normal Un patrón normal Pero mira Por ejemplo Lentes Trabaja en En el empaque Que está ya salida Está como unos 10 kilómetros Fuera de la ciudad ¿Serán la comida? No Están obligados ellos A ir por ti A tu casa Y cuando sales Bueno No ¿Por el palentero? Digamos que por la amistad Uno hace eso Y te voy a decir algo También se me hace esa ropa O sea de limón Tampoco ¿Sabes qué? Mira Yo creo a veces Esto es lo que nos falla ¿Sabes qué? Una persona Que ya sacó su carro El año Nos dijo Es que ustedes tienen la culpa Porque son Se pasan de buena gente Se pasan de buena gente No estoy molesto Estoy como aguitado Digo Porque es lo que pasa Es como cuando Tú siempre haces favores Uno hace favores Echa la mano Y nomás le decía Que no puedes No Se bate bien gacho Se la come Por ejemplo Mira Me dijo Lope No pues es que tiene que salirle Y es que no tenemos para comer Y yo Güey O sea Güey No soy Dios O sea No soy Dios No soy Amlo Este No No es mi responsabilidad Que si voy por Luis También te tengo que dejar Para que comas Güey O sea Ubícate güey No manches O sea Estoy enojado con Lope No es No es motivo tampoco Para que nos separen Entonces Al día que nos veamos Lupe ¿Qué onda? Pero si Lupe Es que güey O sea Al boletero yo voy por él Empieza a chambear Y todo eso Quiero que me juntes Al menos Ahorita aquí Cuántas colillas de cigarro Hay aquí afuera Todas son de Luis Todas son de Luis Si Luis llegue Me dice Oye Dame unos 20 pesos Por unos cigarros Yo se los doy Güey ¿Por qué? Pues digo Para que se alivian Son 20 pesos Güey Que son 20 pesos Una coquita Oye Me invito a una coca Cuéntame los envases Que están acá güey Te eché como 3 a la bolsa Todos son de Luis A veces se chinga Dos litros A veces se chinga Dos güey En un día Y quién se las invita Yo Llega la hora De la comida En el canal De difusión De Whatsapp Ahí he estado subiendo A veces Donde me lo llevo a comer Y eso Uy pero te hace comer bien Güey ¿Te dan a ti de tragar eso En el empaque? Sí güey Tengo que comprar eso Yo con mi dinero ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto te vale? Unos 80 90 ¿De tu sueldo cuánto se lo quitas? Pues 100 ¿Entonces? Como la coquita Pero tú eres Ahí está saliendo el video Güey O sea yo no sé por qué Lupe dijo ese comentario La neta Si me hizo Lo voy a decir en esta palabra Pero tú lo vas a editar Me hizo La neta güey Porque dije yo Ay cabrón Pues ahora qué Tengo que mantenernos yo Es como si era Con mi patrón ¿Por qué me lo estoy dando a los dos? ¿Cómo si era? Con mi patrón De patrón Se me rompieron mis tenisitos Porque estoy trabajando aquí Pues te va a decir también Que ojo Hay lugares Como por ejemplo En la Gamesa En el Bimbo Y todo eso Que te proporcionan tu equipo Pero pues aquí güey O sea estás contratando a alguien Pues por destaco Por pago Sí güey Y que esta gente Voy a decir otra cosa Uno lo hace por amistad Porque Hay que ser realistas Luis trabaja bien Pero no es su fuerte O sea hay gente Que se lo podría Con toda sinceridad Hacer mucho mejor Y en un día Rápido Sí 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 Pero uno lo hace la neta Por buena gente Porque era alivianado Como por ejemplo Ahorita No voy a decir el precio Que me gasté en el baño Pero si fue un buen billete Entonces sabes que se cobra caro Y Luis se quedó así Y así de que ¿Qué hijo? Y yo así ¿Por qué yo no me gano eso? Pues porque no sabes tú hacer eso Si supieras Con todo gusto Y con todo gusto Te lo pago Así es Pero pues bueno Señores La neta El viejito Disculpa La neta La neta si me agüite Sí me agüite Y pero Mayores Pero pues mira De puro coraje La vida sigue De puro coraje ¿Sabes qué te parece? Si los llevamos de luna de miel Una vez para que una vez Nos entierren Y digan ¿Qué pedo? Una luna de miel romántica Algo bien Algo bien Obviamente También ellos se conocieron Y fueron sus primeras citas Obviamente nosotros no tenemos dinero Como para llevarlos Al parque royal Ahí en Que me pinta Y me dio miedo ¿Para qué me hiciste voltear? Vamos a dar una chinga Ya sabe que vivo aquí Aquí Vuelto Se ve que sí Tiene doble personalidad Ya les platicaré una historia Que tengo con él El noche es hombre El noche es mujer A ver este video Porque iba a jugar mi máquina Y volvemos al Estadio Azul Señores La ciudad de los deportes Ah y recuerden Que quinielas Elentes Ahorita está dando Pueden ganar 250 mil pesos Viejo Médicamente Fútbol Se va a llamar a otro canal Que Que se los den a la quiniela Quien sabe Pero se están jugando Medio millón Ahí en la quiniela De lentes De hecho me di quiniela Y voy con todo este año Viejo Lupe molesta El abuelo un poquillo malo No Situaciones Oye Íbamos empezando bien el año Y Pero no pasa nada Pero miren Diría un sabio No te comprupes No te comprupes Diría Diría un sabio Me acabé el abecedario Dijera un sabio Te doy 20 minutos Ya van 7 Oye tú Este Que te parece Si los llevamos a Lupe y al paletero Darles una luna de miel Digna No digna wey Pero Pero para lo que nos alcanza Es lo que hay Les vamos a hablar Les vamos a decir Oye Lupe y paletero Las queremos regalar Un día Un día Un viajecito Este Te parece bien No? Yo creo que si Yo jalo Tu jalas o tienes alguno de este rencor con el Mañana No? No? No En mi corazón Quería con Lupe Luego quería con su mamá Al rato va a querer con el primo Con él Bellas leo y paletero no son lo mismo? Yo te recomiendo que mejor no toques esos terrenos En torno wey Bueno Señores muchísimas gracias Ahí está la receta de las chopitas doradas Es que mañana va a hacer un presupuesto Y nos vemos en un próximo video Recuerden No sé dónde ni cuándo Pero A través de este Sopra que te daría un manchego Recuerden En 5 videos Les avisamos Sorpresa quien se va Quien se va del canal Fútalo Ya pues wey Pues eres tú A la próxima ¿Y los 5 mil pesos?